Amonite, porque somos ciencia, tecnología y más. Amonite, compañeros. Mucho menos he podido regresar a las clases de ballet que tanto extraño. Pero muchas personas están saliendo de casa ya que necesitan volver a trabajar. Así que mis papás dicen que ahora más que nunca es responsabilidad de todos cuidar a los demás. En casa, mi mamá sigue trabajando en sus mil llamadas telefónicas y sus largas tardes en la computadora. Pero mi papá sí tuvo que volver a la oficina. Según me contó, ahora hay medidas muy estrictas para que todos los empleados se puedan cuidar del coronavirus. Hay que llevar siempre cubrebocas, medirse la temperatura al llegar al trabajo, guardar distancia entre los compañeros. Así como lavarse continuamente las manos y desinfectarse con alcohol en gel. La semana pasada estuvimos de fiesta porque mi prima Adela se acaba de graduar de la primaria. Todavía no hemos podido ir a visitarla, ya que preferimos guardar los festejos para después. Pero me contaron una anécdota súper padre. En la escuela les organizaron una entrega de papeles muy original. En el que el alumno pasó a recoger su diploma a bordo del auto de sus papás. Y así se hizo una gran fiesta y caravana alrededor de la escuela. Desde la banqueta, el director entregaba los papeles por la ventanilla con mucho cuidado. Todos se despedían agitando sus manos desde lejos. Varios autos iban decorados con globos y flores. ¡Qué emoción! A mí me faltan varios años para graduarme de la primaria. Pero estoy segura que cuando eso suceda, voy a poder ver a mis compañeros, darles un abrazo y despedirnos juntos de nuestros maestros en una gran ceremonia con toga y birrete. Aunque quién sabe si para ese entonces tengamos que seguir usando cubrebocas. Hay veces que me da miedo cuando hablan de esa nueva normalidad y dicen que nada va a volver a ser como antes. Pero abrazo a mi mamá y mientras acaricia mi cabello, me dice que todo va a estar bien. Que aunque hay mucha gente que dice que no creen el coronavirus o que piensan que nunca se van a infectar, somos muchos más los que vamos a cuidar de nuestros amigos y de nuestras familias. Por lo pronto, viene el verano y hemos empezado a dar algunos paseos cerca de casa. O he acompañado a mi mamá a algunas compras. Una vez, incluso, nos topamos a Tania y a sus papás. Y nos saludamos desde lejos muy contentas. Sé que tal vez no haya un superhéroe como el Capitán Cubrebocas que esté ahí para protegernos todo el tiempo. Y que quizás el coronavirus siga por muchos meses antes de que tengamos una vacuna. Pero que si todos ponemos un poquito de nuestra parte, ayudaremos a cuidar a los que son más sensibles. Así que entre videollamadas de rock and roll con mi abuelito, entre la música con la que nos deleitan los vecinos, las tardes de juego a distancia con Tania y los pasteles que mi mamá prepara para los papás de Emilio, he encontrado muchos pretextos para pasar un verano entretenido. Así que por ahora los dejo, porque quiero seguir practicando frente al espejo mis mejores pasos de ballet. Antes de que mi mamá diga que la comida está lista y que no me tarde más, porque se va a enfriar. ¡Hasta muy pronto! Para conocer más historias visita nuestra página www.amonite.com.mx y síguenos en redes sociales. Amonite, porque somos ciencia, tecnología y más.